Viviendas, viviendas, viviendas y más viviendas. La de Navia, en Vigo, es la mayor urbanización de protección social de Galicia y el mejor ejemplo del frenesí inmobiliario que derivó en la crisis. Cuando compraron sus propietarios tenían trabajo y todas las facilidades para adquirir una hipoteca, incluso una ayuda mensual. Cuando solo se han cumplido cinco años, la situación laboral es muy distinta para la mayoría y las ayudas han volado. Entre 80 y 100 euros al mes que la administración se comprometió a darles durante 10 años si su situación era igual o peor que cuando compraron. Bueno, yo ahora no estoy trabajando. Ahora estoy en situación de desempleado. Yo ahora estoy en el paro. Mi hija tiene su minusvalía de 81,5. Mi marido ya está jubilado. Yo tengo tres niños. A mi marido ya se le acabó el paro. Yo no soy capaz de conseguir un trabajo. A ellos la crisis les ha hecho cumplir a la fuerza. Ahora el gobierno incumple por decreto. Lo que dicen es que la ayuda se extinguió, que no existe esa ayuda ya y entonces nos lo quitan por sistema a todo el mundo. Pero nosotros teníamos un contrato firmado por 10 años. Por si fuera poco, sus viviendas no se rigen por el Euribor. Así que para ellos las hipotecas se han subido. Entre lo que te quitan más lo que te subieron antes son ciento y pico de euros de diferencia que hay. Antes estábamos bien, pero ahora cuando ya todo se complica no pueden quitarnos unas ayudas con las que contábamos. O sea, nos quedamos sin nada. Precisamente el decreto afecta a los que menos ingresos tenemos en estos momentos. Este año aquí en Navia ha habido desaudios en este edificio, en el edificio al lado, por parte del Asunto de Galicia, desahuciado a vecinos porque no podían hacer frente a los pagos. Madres solteras, víctimas de violencia de género, familias numerosas. En Navia viven 30.000 personas con situaciones parecidas a la de la familia de Pablo. Uno de sus hijos padece una minusvalía. Lo que sí me ha arrepentido a lo mejor es de haber pensado que el Estado y la Administración, en este caso la Asunta de Galicia, iba a mantener su parte del trato. La Asunta no ha querido pronunciarse sobre la retirada de las ayudas, pero ellos ya se han organizado en una plataforma de afectados que no para de crecer.